Jimena Cuando apago la luz Siento yo que mi piel Me reclama de todo tu amor Necesitándote Y mi boca se muere sin ti Otra noche que debo pasar Sin tener ya tus manos, tu cuerpo, tus labios, tu forma de amar Y otra noche que paso sin ti Que me muero por verte Que yo siento esas ganas de amar Desde el ojo quererte Y otra noche que paso sin ti Sin tener tus caricias Y amaneceres Otra noche tan llena de ti Recordándote toda Me pregunta por ti el corazón Extrañando tu boca Y otra noche tan llena de ti Y es otra noche Pero tan a solas Y otra noche que paso sin ti Que me muero por verte Que yo siento esas ganas de amar Es de loco quererte Es de loco quererte Y otra noche que paso sin ti Sin tener tus caricias Y amaneceres Otra noche tan llena de ti Es de loco quererte Y otra noche tan llena de ti Y otra noche tan llena de ti Lentamente me sube la fiebre Poco a poco se nubla mi vista Se me tiene el latido en mi pecho Y se acorta mi tiempo de vida Y mis labios tiemblan de frío Y mis piernas no tienen reflejos He llegado a un estado de coma Por su amor que fue un dulce veneno Me atrapó con un beso en la boca Y lleno de veneno mi sangre Se perdió entre mis brazos de pronto Se escapó entre la gente una tarde Búsquenla donde quiera que sea Búsquenla que mi vida se acaba Y el antídoto es ella Búsquenla Búsquenla donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Y el antídoto es ella Búsquenla 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 Donde quiera que sea, búsquenla, que mi vida se acaba y el antiguo tú es ella, búsquenla. ¡Gracias!